A partir del 26 de agosto y hasta el próximo 2 de septiembre de 2020, desde las 4 pm y de manera virtual, Corpo Cesar y la Corporación Autónoma Regional del Magdalena Corpamac, en alianza con la Fundación Natura, a través del proyecto Magdalena Cauca Vive, iniciará un ciclo de socialización con los mandatarios locales y gabinetes de los cinco municipios del área de influencia de la Ciénaga de Zapatosa, Chimichagua, Chiriguaná, Curumaní y Tamalameque en el Cesar y el Banco en el Magdalena, en el que participará además la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, AUNAP, con la intención de presentar los objetivos del DRMI y la importancia que tiene la formulación del plan de manejo para el área. La Corporación Autónoma Regional del Cesar y la Corporación Autónoma Regional del Magdalena conformaron la Comisión Conjunta para la Formulación del Plan de Manejo del Distrito Regional de Manejo Integrado, DRMI, Complejo Cenagoso de Zapatosa. De acuerdo a la publicación Colombia Amfibia del Instituto Humboldt, en Colombia hay aproximadamente 1.900 ciénagas que ocupan más de 7.800 kilómetros cuadrados en tres regiones principales, Bajo Magdalena, Bajo Atrato y las Llanunas Bajas del Río Sinú. El Complejo Cenagoso de la Zapatosa fue declarado en 2019 bajo la categoría de Área Protegida, la cual permite generar un plan para uso y manejo sostenible del área, su riqueza natural, el recurso hídrico y todos los recursos asociados al ecosistema acuático, los cuales son sustentos de las comunidades anfibias. El DRMI de Zapatosa es un complejo de 140.766 hectáreas distribuido entre los municipios de Chimichagua, Chiriguaná, Curumaní y Tamalameque, Cesar y el Banco Magdalena. Esta alianza dará orientación técnica suficiente a las alcaldías y las invitará a participar activamente en la formulación del Plan de Manejo para la Zapatosa. Es de resaltar que parte de la estrategia propuesta contempla la implementación de un esquema de gobernanza que vincule a todos los actores territoriales con incidencia en la zona, en donde la apuesta es lograr una herramienta de manejo que tenga en cuenta las dinámicas locales y las comunidades de los diferentes sectores productivos, sector privado e institucional.